Muchas gracias Te necesito Enseñame a adorarte Yo quiero decirte Que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados Así Levantando mis manos Así Adorarte así Adorándote Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Adorándote Tú conoces mi voz Mis pensamientos Más íntimos Conoces Tú Que precioso es estar así Tú Mis ojos cerrados A ti A ti Y que la rime así Y que la rime así Adorándote Adorándote Amén Amén Adorándote 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 Hay algo que yo voy a preguntarte un día, hermano, ¿con pa' volumen no es algo? ¿Cuánto volumen no es algo? ¿Cuánto? ¿Dos cantos he grabado? ¿Dos? ¿Dos? Si tú no puedes obtener control de Dios, ¿sí? ¿Cuánto volumen no es algo? ¿Cuánto volumen, hermano? ¿Cuánto volumen en la esquina? ¿Cuánto volumen en la esquina? ¿Cuánto volumen en la esquina? Como una enfermedad, cuando el dios caja, y cuando el dios caja, mientras el dios caja, nada se puede hacer. Que la gráfica con el Rochester, pero solo que cuenta como una enfermedad, allí ab sandaba, y donde el dios caja, mas como una你看, no había de problemas. Aelin, Andav,D parse. Este canto que yo te daré, es muy conocido, que tal si cayó para el coche, cual sabrara obcha que caíste a Dios, aquí estoy, papá. Y estaba aquí este canto, mis pecados llevó, en la cruz que murió. El sublime izquierdo, Jesús, los desprecios subió, y mi alma solo, escucha. El cambio, mis tinieblas, chatabare, inchpipo en mani, agrega este coro. Hoy sí, para mí, ay, perdón. Hoy sí, para mí, ay, perdón. En la cruz, falleció, Jesús, Cristo. Hoy sí, para mí. Hoy sí, para mí, ay, perdón. Hoy sí, para mí, ay, perdón. Y el santo de tu chapón Si calme editar estas letras Han reconocer que era el Jesús Yo puedo ir a mal Si no fuera por su sangre Yo no sé su cuello chico Si no fuera por la sangre de la mala Yo no sé la enojo buena uchoche Yo no sé la enojo a familia Puede ser que estás tirado en la calle Yo no sé, pero es la gracia de Dios A vivir en este mar Hubo quien por mis culpas Muriera en la cruz Au indigno y mil como soy Soy feliz pues su sangre Quien perdió mi Jesús Y con ellas mis culpas Diga Eres tierno y amante Cuando nadie lo fue Pues convierte en fiel corazón Y por esa paciencia y ternura yo sé Que soy libre de condenas Chacala y amante Chacala y amante Chacala y amante Y hará que andar con libertad Mis pecados Adoraré a Schumann Bicke En la cruz no murió, el sublime y el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, el cambio mis tiebras negros. En la cruz no murió, el sublime y el tierno Jesús. En la cruz no murió, el sublime y el tierno Jesús. En la cruz no murió, el sublime y el tierno Jesús. Hoy sí para mí, ay, en la cruz falleció mi Jesucristo. Hoy sí para mí, una vez más. Hoy sí para mí, ay, perdón. Hoy sí para mí, ay, perdón. En la cruz falleció mi Jesucristo. Hoy sí para mí, ay, perdón. 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 La oportunidad de visitar 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 La proverbial El humor y tiene poder y ahí está ya que va, ya que va, ya que va, ya que va, ya que va ahí está el poder, Dios reciba, reciba, reciba no es el grupo, no es la persona hay algo que quiere hacer el Espíritu Santo ay, 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 ay no te quedes sin sentir su gloria paz, paz paz, paz, paz paz, 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 paz Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay algo que yo me diosco en este mal hoy. Esta campaña no es igual como el traste. Está bajando ya, está bajando ya la gloria de Dios. Si su pueblo empiece a orar, el Señor le ascenderá. ¡Un momento más! Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empiece a orar, el Señor le ascenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya. Va bajando. Va bajando. ¡Un momento más! Si su pueblo empiece a orar, el Señor le ascenderá. Va bajando. ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! Necesito tu grande poder. ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! ¡Manda fuego, Señor! Necesito... ¡Ya estaba iglesia! Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu gran deporé. ¡Ahí está! Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita... ¡Ya está! ¡Que descienda hoy! ¡Que descienda hoy! ¡Que descienda hoy esa gloria! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yo necesito el poder! ¡Yo necesito el poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo necesito el poder! ¡Ah! ¡Hay un fuego que se está moviendo! ¡Yo necesito del poder! ¡Yo necesito del poder! ¡Yo necesito del poder! ¡Ah! En el principio del espíritu de Se movía sobre Pero ahora se está moviendo Dentro de Poder, poder, poder de Dios Poder, poder Hoy se rompen cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se va, se va, se va 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 A ver, ale kervic Ale lucha cristal, kervic Quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios Gama, 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 g ¡Chacama! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Moder, poder, poder! ¡Más! 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 ¡Dios te quiere usar! ¡Dios te quiere llenar! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!